No hay su angustia que llevará, que dolores por tu alma, a mi marita que el hombre, para la repostar y aludiar en el cauto de gas, a las nubes marinas. La canción que cantan en puntos frutos del mar, la de amor. La canción que cantan en puntos frutos del mar, la de amor. La canción que cantan en puntos frutos del mar, la de amor. Saben los grandes tiempos, mi compañero, que dolores pierden, para la repostar y aludiar en el cauto de gas, la de amor. La canción que cantan en puntos frutos del mar, la de amor. La canción que cantan en puntos frutos del mar, la de amor. La canción que cantan en puntos frutos del mar, la de amor. La canción que cantan en puntos frutos del mar, la de amor. La canción que cantan en puntos frutos del mar, la de amor. La canción que cantan en puntos frutos del mar, la de amor. La canción que cantan en puntos frutos del mar, la de amor. La canción que cantan en puntos frutos del mar, la de amor. La canción que cantan en puntos frutos del mar, la de amor. La canción que cantan en puntos frutos del mar. La canción que cantan en puntos frutos del mar.